Hola chaval Habrá que limpiar los colores que hay en tu cristal ¿Lo ves claro ya? Bienvenido hijo a la realidad Llama hermano, entra hijo, entra sin llamar Y no cedas jamás, no cedas jamás Al mundo ruida y al caer se muerde la cola ¿Por qué has tenido que crecer? ¡Maldita la hora! Debes ganar y pisar fuerte, hay que impresionar Vas a flipar, tendrás que ser mejor que los demás ¿Qué solo estás? Mi carentísimo hija, mi chaval La cuenta atrás, cuatro, tres, dos, una era ya El mundo ruida y al caer se muerde la cola ¿Por qué has tenido que crecer? ¿Por qué has tenido que crecer? ¡Maldita la hora! Bienvenido al club de las que vamos a triunfar La vuelta y al caer se muerde la cola El mundo ruida y al caer se muerde la cola El mundo ruida y al caer se muerde la cola ¿Por qué has tenido que crecer? ¡Maldita la hora! La vuelta y al caer se muerde la cola El mundo ruido y al caer se muerde la cola La vuelta y al caer se muerde la cola ¡Maldita la cola! Gracias por ver el video.